Hola, bienvenidos a mi canal Logan Excel. En este tutorial vamos a ver un ejemplo de cómo utilizar la función BuscarX para retornar una búsqueda de imágenes. Elaboraremos un listado o tabla de imágenes, así como la utilización de la herramienta de Administrador de Nombres, del cual combinaremos con BuscarX. Esto nos ayudará para tener una búsqueda dinámica con un retorno de imágenes. Veremos una nueva manera de buscar imágenes con esta nueva función de Excel. Mi nombre es Eric Ávila, ¡comencemos! Bueno, vamos a empezar. Aquí tengo a mi lado izquierdo un listado de superhéroes, del cual vamos a, en este caso, a buscar dicha imagen para retornar. En este caso lo tenemos de este lado derecho. Al momento de yo colocar el ID, por decir, voy a colocar el número 2, me va a retornar, en este caso, el superhéroe de Spider-Man. Si pongo el número 3, me pone el Capitán América. Si pongo el 4, Iron Man, y así sucesivamente. Esto lo estamos haciendo con un buscador de imágenes. Para esto vamos a utilizar la función BuscarX. Esto nos va a ayudar a retornar de manera más sencilla a diferencia de las otras maneras de buscar. BuscarX tiene este potencial de poder retornarnos dicha imagen. Bueno, lo primero que tenemos que hacer para poder nosotros retornar la imagen es tener exactamente nuestro listado de imágenes. Por decir, cada imagen yo la dejé en su posición dentro de cada celda. Si se dan cuenta, aquí cada celda tiene un espacio considerable. Vamos a ver aquí cómo se ve lo que son las líneas de las celdas. Entonces, tienen que dejar de manera centrada cada imagen dentro de la celda. Esto es importante para no, en este caso, se vaya a comer dicho margen. Por decir, ahorita que está el Capitán América, si yo lo coloco un poquito más arriba, vean lo que acaba de pasar. La imagen tiene que estar exactamente centrada dentro de la celda para que esto pueda funcionar de manera correcta. Bueno, este es un pequeño ejemplo. Ahora, bueno, lo primero que tenemos que hacer es, voy a borrar aquí la información. Aquí. Voy a en este caso a poner el ID. Si yo voy a poner aquí el ID, quiero que me retorne, en este caso, su nombre. Bueno, vamos a necesitar utilizar, voy a colocar aquí el ID, por decir, que sea el 1. Y quiero que me retorne en este caso el nombre de CID, que es el número 1. En este caso, voy a utilizar la función, para no quedarnos atrás, la función buscar X. El valor buscado va a ser el ID que tengo acá arriba. ¿En qué matriz? En este caso, en la matriz que tenemos aquí del lado izquierdo, coma. La matriz de vuelta que está, en este caso, pidiendo, yo necesito el nombre del superhéroe, que es, en este caso, la segunda columna, coma. Hasta ahí es donde yo ya termino lo que es el buscar X. Con esto ya determino lo que es el valor, o más bien el nombre, de dicho superhéroe, ¿no? Bueno, hasta aquí ya tengo la primera parte. Ahora, ya que tengo esto de manera dinámica, lo que necesito ahora es exactamente hacerlo, pero ahora, dentro de una imagen, retornar dicho superhéroe y que se muestre en dicha imagen. Ok. Bueno, vamos a tomar, en este caso, seleccionar la celda que tenemos aquí, donde tenemos la D4. Vamos a darle copiar a la celda, me va a copiar, y la vamos a pegar aquí con un pegado especial, donde vamos a escoger el pegado de imagen. Ok. Aquí tenemos dicha imagen, ¿no? Ahora, vamos a empezar a hacer lo que es la parte dinámica, ¿no? Bueno, el siguiente paso que necesitamos hacer es hacer otra vez la función buscar X, pero ahora esta función de igual manera va a ser sobre el ID que nosotros coloquemos aquí. Lo voy a dejar fijo porque esta es la parte importante de que dejemos fijo las celdas o las referencias, coma. ¿En qué matriz? En este caso, de igual manera, lo ponemos del lado izquierdo, de 1 al 10, lo dejamos fijo, coma. La matriz de vuelta, ahora yo lo que necesito es la parte donde está la imagen. Entonces, de la D4 hasta la última, que es donde está el superior número 10, hasta ahí lo va a dejar con F4 fijo, cierro paréntesis, y por el momento no me está trayendo nada, me está trayendo un valor 0, o sea, realmente todavía no está funcionando la función. Ahora, vámonos a la parte, vamos a copiar exactamente esta función que acabamos de crear y aquí viene la parte importante, ¿no? Vamos a la parte de fórmulas, vamos al administrador de nombres y vamos a crear uno nuevo. Aquí en esta parte vamos a colocarle búsqueda imagen y en la parte en la que dice se refiere, vamos a borrar esa parte. Aquí vamos a pegar esa parte que acabamos de hacer, de buscar X, la voy a dar a aceptar. Y vean, se está sombreando en la parte donde está, en este caso, la imagen del superior número 10. Voy a dar a cerrar. Ok. Ya tengo en el administrador de nombres, la parte de búsqueda de imagen. Ok. Ahora, ya que tengo el búsqueda de imagen, voy a seleccionar, en este caso, la imagen que acabamos de crear, que es esta de Wolverine. Vamos a ir a la parte de aquí del menú, o en la parte de la barra donde colocamos las fórmulas y aquí le vamos a dar igual y vamos a colocar ese administrador de nombres que acabamos de crear que se llama búsqueda imagen. Le vamos a dar enter y al momento de darle enter, vean, ya tenemos la imagen, en este caso con el ID 10, que es Doctor Strange. Vamos a poner el 1, se pone con los Wolverine, 2, es Spider-Man, 3, Capitán América, 4, Iron Man, 5, Pantera Negra. Y así sucesivamente cada uno de las imágenes que tenemos de este lado, nuestra imagen retorna, ¿no? Ya de nosotros dependerá exactamente cuánto puede crecer, cuánto lo podemos reducir, pero ya tendríamos nuestra imagen de manera dinámica, para cualquier tipo de dashboard, un informe, algún gráfico, algún, este, alguna información que ustedes consideren que tengan que retornar alguna imagen y que previamente ustedes ya tengan que dar un listado de dichas imágenes, ¿no? Espero que este tipo de ejemplos que la función BuscarX nos puede dar este gran potencial de manera sencilla como nosotros podemos retornar dichas imágenes que esta función, en el caso de BuscarV, no nos los puede dar. Pero a través de la función BuscarX, vean cómo si no nos los puede ayudar en este caso, ¿no? Déjenme en los comentarios cualquier duda, situación, si les gustó esta nueva manera de buscar, que a mí me parece un poquito más sencilla que las otras maneras que hemos visto, ya que BuscarX es más dinámica o más sencilla los pasos a realizar, ¿no? De mi parte sería todo, y nos vemos en un próximo video para más videos de Excel. Hasta la próxima.